chicos llegó la hora de la pastilla más agria del mundo a ver vamos a hacerlo a un jalón bueno no a un jalón o si no solo lambear la ni pica no más la quiero chupar porque la verdad sabe muy bien se está empezando a deshacer ah 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 me lo acabé toda estaba rica